Música 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 No te preocupes Gregory Me gustó las racistas Música 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 Yo como las donas de la basura Soy fan de hora de aventura ¿Eh? Me encanta Prefiero las donas salidas de la basura que las limpias Yo odio este capítulo ¿Qué onda, Menso? ¿Mensa? ¿Tú? ¿No me vas a saludar? Hola ¿Saludame bien? Hola ¿Oye? ¿Sabe de la batería? ¿Me acompañas arriba por mi cargador? Pero tiene 52 Es que este se me apaga en el 50 Pues aquí traigo uno en mi bolso ¿Te lo presto? Es que solo carga con el mío Solo carga con tu cargador que está en tu cuarto Sí ¿Y quieres que yo te acompañe por tu cargador a tu cuarto? Ajá Está bien, empieza a buscarlo y yo te alcanzo Eh, ok Oye Chinobu, me estás buscando el carga ¿No traes uniforme? No 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 necesitas cargador, ¿verdad? No ¿Tienes frío? No Véngase pa' acá ¿Qué onda, Menso? ¿Mensa? ¿Qué onda, Me understand? Yo no ¿Qué onda, Me Unityga?